A mí me parece que la carta es una carta un tanto larga, me parece que para poder juzgarla yo tengo una limitación que creo que otros compañeros tienen, es no haberla recibido a tiempo como para poder leerla. Digamos, junto a esta cuestión de la longitud de la carta con el tema de haberla recibido a tiempo porque con la simple escucha de la lectura de hoy se hace difícil en algunos tramos especialmente poder tener un juicio más acertado, más meditado, más balanceado. Entonces me parece que eso extraña un problema porque hay algunas cuestiones conceptuales en esta carta que son muy profundas, es decir, que son muy serias y que son una dificultad, digamos, aprobarlas a partir de una simple escucha de la carta. Al caso de las cuestiones políticas que son habituales, que son las típicas entre nosotros que han sido parte de otros debates, son suficientemente claras para decir que todo está bien. Pero en el punto 4 y en el punto 5 especialmente, el desarrollo de la parte económica por un lado me parece excesivamente largo para una carta nuestra. Creo que requeriría una mayor síntesis, apretar algunos conceptos y que seguramente una lectura más detallada de ella arrojaría también la posibilidad de hacer un juicio más minucioso sobre algunos de los aspectos. En el punto 4, más que en el 5, por el 5 en la parte previa que toma lo de Moyano donde desarrolla algunas cuestiones que tienen que ver con las características de la economía nacional y sus perspectivas futuras, pero en la parte 4 además aborda algunas cuestiones de otra índole, que tienen que ver con el destino del capitalismo. Creo que está muy acercado en el rescate que hace de los conceptos de la carta 10 cuando plantea aquello sin nombre, no siempre que colectivamente en algún momento podemos ponerle un nombre a los nuevos modelos de sociedad que se vienen. Y eso me parece acertado. Sin embargo, en ese mismo punto, algunas de las cuestiones que se plantean en las relaciones entre igualdad, democracia, modelo económico y demás me parece a mí que me gustaría por lo menos poder tener la posibilidad de leerlo con más detenimiento porque algunas cosas me parecen, por un lado reiterativas y otras me hacen algunos ruidos. Y después hay algunos conceptos, hay un concepto en particular que también me genera dudas y es el referido a la expresión de la señora Presidenta, que me pareció oportuno desde el punto de vista político cuando habla del anarcocapitalismo, pero que me parece que de todas maneras en una carta como la nuestra, no sé si está bien incluirlo porque no le veo suficiente precisión. Por un lado porque la crítica al anarcocapitalismo entraña de alguna manera un rescate del capitalismo. Es decir, este modelo es anarcocapitalista porque no es efectivamente capitalista. Y eso es toda una problemática, es toda una problemática compleja porque individualmente no estamos fuera del marco del capitalismo y el modelo que se desarrolla en la Argentina en este momento sigue siendo capitalista. Pero planteada la carta y planteada una carta que pretende además trazar una perspectiva para adelante y que no tiene nombre todavía, como decimos en otro párrafo, me parece que merecería por lo menos una observación en ese sentido que no me parece suficientemente claro. Hay otro aspecto puntual que tampoco me resulta suficientemente preciso en la primera parte de la carta cuando habla en el momento de la caída del régimen de De La Rúa. Habla del régimen, la caída del régimen, dice. Ese concepto tampoco me parece claro porque o lo reducimos a la caída de un gobierno o en todos los casos si queremos hablar del régimen y hablamos de periodo, hablamos de ese periodo neoliberal que será entre el menemismo o si se queda inclusive entre algunos aspectos que ya en el gobierno de Alforcín existía y el modelo que acaba de ir con De La Rúa exige una precisión mayor. Yo creo que hablar de caída del régimen, si no, me parece un tanto oscuro, por lo menos como una precisión histórica de lo que sucedió en ese momento. Y después el último punto que me parece acertado y que creo que es ineludible, Tomás, y me parece que la demora y la serie de la carta lo justifica, es el tema de Hugo Moyano. Bueno, yo acuerdo con los términos en que está planteada esa problemática, los términos expuestos en que está planteada, digo, porque creo que es una temática completa, es una temática que recién comienza, aún no está cerrada y donde creo que sería apresurado cerrar conclusiones en un proceso que está todavía en pleno desarrollo y que no ha culminado y donde no sería bueno que nosotros adoptáramos posiciones más confundentes. Me parece que las que están preservan de manera clara y suficiente, es cierto, lo que es la posición de carta abierta entre el proceso político por un lado y a la defensa del gobierno nacional y también la diferenciación necesaria de algunas actitudes que ha tenido la diligencia sindical en estos medios. Esto, yo no tengo más que ustedes para cantar alrededor de este tema, en el sentido de que este tema da para muchos, pero creo que estamos en la carta, discutiendo la carta, y entonces limito mi planteo nada más que a aprobar y a plantear el porqué apruebo ese punto. Gracias.